Los círculos extraterrestres aparecidos en los campos de cultivo son supuestos mensajes de esperanza y salvación para la humanidad. Pero los Circle Crops son hechos por ovnis fabricados en la Tierra. Estos vehículos se manejan como drones desde un control remoto, por lo tanto no están trinculados por nadie. Los mensajes de cultivo son falsos mensajes de esperanza para calmar a la humanidad de abstenerse a hacer una revolución mundial. Es una conspiración de la élite para tranquilizar a la masa y hacerla creer que la ayuda extraterrestre viene en camino, cuando en realidad nunca vendrán a ayudarnos. De esta manera logran someter a la gente a quedarse de brazos cruzados para siempre. Tenemos que comprender que los extraterrestres no van a ayudarnos, pues ellos trabajan para Yahvé y su gobierno satánico, que solo intenta someternos internamente a esta materia.